12 sobre 42, para simplificarlo primero vemos si es que ambos números se pueden dividir exactamente entre 2 para lo cual es suficiente que terminen en cifra par y si, terminan en cifra par así que a cada uno entre 2 12 entre 2 a 6 y abajo 42 entre 2 21 ¿Se podrá todavía entre 2? Arriba si, pero abajo ya no ¿verdad? porque ya no termina en par ¿Ahora entre 3 se puede? Si, porque 6 entre 3 es exacto 2 y abajo 21 entre 3 es exacto 7 ¿Se podrá seguir? Ya no, porque por ejemplo arriba el 2 lo único que tiene es mitad, solo mitad, pero abajo no tiene por eso ahí termina, respuesta 2 séptimos